Vos, José, José, José María La Chidona Llorra Oye, Sonápula Loquito Borio Loco, loco, loquito Solo por el mundo raré A fumar a bordo estaré Loco de mi hogar sincitaré Loco de mi pueblo que nadie Ya no quiero estar, estaría sujeto Ya no quiero estar, un hombre de gruesos sujetos Veo que la muerte para mí Será, ojo, será, ojo Y Sonápula, será, será mejor Donde quiera, al listón El poquito Borio, ese mirando Solo por el mundo raré A fumar a bordo estaré Loco de mi hogar sincitaré Loco de mi hogar sincitaré Loco de mi hogar sincitaré Ya no quiero estar, estaría sujeto Ya no quiero estar, un hombre de gruesos sujetos Loco de mi hogar sincitaré 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 Si yo te he querido, si yo te he amado, porque Dios mío, tú me lo has inventado Si yo te he querido, si yo te he querido, Señor de los cielos, todo tu sueño, siempre muy unido Si yo te he querido, si yo te he querido, Señor de los cielos, Señor de los cielos ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será de mí? Con mi pobrecito, por qué te me quedas? Con mi pobrecito, por qué te me quedas? Bueno Jessica, milagros. Yo soy rico, que rico. Bueno, Meirín, ahí en Italia, Torino, su barino, de parte de pizza. Me llamás pizza. ¿María? ¿María? ¡Vámonos! ¿Qué tal torta, chato? ¿Qué tal torta? Si me caiga, Dominic. ¿Qué tal Andoni? Andoni Aguirre, la gente chino autónica. ¡Pelón! ¡Pelón! ¡Más mala la atención! LaGBRES , Lo de besiera este dolor, Lo de bes procedure, si lo más yo, Lo de besares, si lo más yo, Lo de besares, si lo más yo, Lo de besares, si lo más yo, Lo de bes בש Otra mujer, para el rojo, para verlo triste y solzar, sin amar, sin querer, otra mujer, para el rojo, para el sol, para querer, para el sol, para el rojo. Chavo. Y la gente sigue, sigue, llegando. Ya llegó, ya está aquí, ya llegó, ya está aquí, ya llegó, robacables. 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 Oye, la hora que sigo, va a seguir la nueva, bastante rico en la comia, para toda la gente bonita, todo el público orgulloso, la gente del Cerrito del Pino, la gente bonita del Cerrito de San Tombe. Hoy va para Roy, Rory, en la bordo de suya, y elisa de la pequeña Kaori, la gente de las terrazas, aquí está el ritmo, la gente de la comia, para ahora el nuevo estilo juvenil. Susana González, feliz cumpleaños, mi causa más un día. Robacables. Mantequilla. Hoy toma a travesarse las memes. Mantequilla, hoy tumbamos la cosa por la ventana, hasta las 8 de la mañana. Anda, huevón, hasta mañana. Y la gente sigue llegando, muchachitos. H1,9 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 7 y 10. Lloraré sin un motivo, llorarás en el interior y sufrirás algo en mi emoción Yo no sé por qué te interesa mi amor, si eres tú lo que le dice mi corazón, que no es mi dolor Yo no sé por qué te interesa, si eres tú la que ves a mi corazón Yo no sé por qué te interesa, si eres tú la que te interesa, si eres tú la que te interesa, si eres tú la que te interesa Yo no sé por qué te interesa, si eres tú la que interesa, si eres tú la que interesa, si eres tú la que interesa Yo no te he ido, no te he ido, no te he ido, no te he ido Yo no te he ido, no te he ido, no te he ido, no te he ido Yo no te he ido, no te he ido, no te he ido, no te he ido, no te he ido Quédeme como te quiero yo, si piensas que me vas a besar Y sentirás por mi querer, y serás feliz como yo Y sentirme como te siento yo, si piensas mucho en mí Si es así yo seguiré, muy feliz, feliz de mi amor Quédeme, quédeme con tu chula, quédeme, quédeme con amor Quédeme con amor, quédeme con amor, quédeme con amor, quédeme con amor Porque tú sabes todo lo que tengo yo, mi amor ¡Oye, mantequilla! Quiere ver, quiere ver con tu ciudad 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 Quiere ver con tu ciudad Quiere ver, quiere ver con tu ciudad Bueno, señoras y señores, muy buenos días a todos, la gente bonita